¡Bienvenido! 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 Aquí estamos, que nos van a atacar ¡Holy moly! Aquí vengo, voy con esta chica Yo no sé que va a hacer esta chica en nuestro equipo Pero, básicamente estamos haciendo Vamos a poner esto aquí La misión esta de Soto del Malamán Que estaba yo yendo para esta misión Pero no sé quién fue, me dijo Hey, ¿quieres parar aquí? No sé qué cosa, explorar el área Blah, blah, blah Esto es una misión secundaria Y no estoy segura Cómo va a ir Porque es nivel 35 Y apenas yo soy nivel 30 Y las otras son nivel 29 Así que... Ni idea Estos son nivel 28 Podríamos ver qué tal Vamos a ver qué hace la otra Oh my god Tengo la... El arma de este ¡Uh! 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 El Digny no está funcionando muy bien, eh ¡Digny! ¡Que voy! ¡Oh, Kiko! Si no hay que ir al lado ¡M função! ¡Pero voy! ¡Gracias! ¿Qué hace la hermana de... De Gladio? ¡Joder! Quiero... Ponerla aquí Para el monstruo Pero me sigue marcando ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Eso fue un muñeco? Dios mío Lo estoy intentando hacer Lo estoy intentando hacer Bueno Vamos a terminar con este Oh, Molly Estoy exhausto, estoy en agonía ¿Alguien me puede salvar aquí? Parece que no Vamos a usar un alexel ¿Lo va a usar? Parece que no ¿Por qué hace eso? Bien ¿Qué eres un muñeco? Bien Bien Oh, eso fue horrible Eso fue horrible Uy, hay más, que coño es eso que ellos Que acabo de decir Voy a seguir para allá Vamos a seguir Adelantando Hay muchos monstruos por aquí Uy, algo brillante Relo de bolsillo roto Esta lo podría vender Vamos a seguir el caminito Un milagro que no me haya invadido todavía La gente me está siguiendo Todavía no tengo muy claro Lo que hace la habilidad de la chica Ey, no sé si me salga aquí Iris Eclipse Destreza conjunto con Gladius Que acomete contra un único rival Puede provocar fracturas Uh, ok Y usa dos cementos Wow, chiquilla ¿Y ahora qué? Alright, vamos a seguir Vamos a seguir No stopping now Me pregunto si puedo cortar el camino Veamos Me aseguro que no Parece que sí Estaba intentando seguir el camino Porque me fijé Y el camino va directo Hasta donde tengo que ir ¿Ves? Aquí da la vuelta Ay, pensé que eso era un humano Como de lejos El cartel este Prohibido el paso A los cazadores de la liga Ok Esto va a estar intenso aquí De seguro voy a tener que usar Todas las pociones Y todo Va a ser un desastre Tengo que fijarme La debilidad Y todas esas mierdas Aunque todavía no tengo muy claro Créanlo o no Después de todo lo que he jugado Este juego Eh Ignix a veces me saca O sea, me muestra Las debilidades ¿Y este quién es? Uh, tienda de objetos Ok Esto es un Esto es malo Que tengas una Una tienda Justo aquí Es como Hey Prepárate para lo que viene ¿Dónde está el El reloj ese Que acabo de recoger Por ahí Moneda antigua Vamos a vender Todo esto Moneda rara Uh, tengo una Yep Vamos a venderlo Ok Corazón Pluma Relojo de bolsillos roto Uh Puedo vender el otro también Ok Vamos a ver Que podemos comprar aquí Que nos sea útil Bebida popular Entre los jóvenes Y dotadas Las propiedades Dones mágicos ¿Cura la transformación Es rana? No me he transformado En rana todavía Colón de feines Esto es súper bueno Vamos a usar Uno de estos Ya tengo tres Pero Otra eléctrica Esa es por completo Tres mil Uy No, 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 no Muchacha ¿Qué? ¿Tú piensas que Tú eres millonaria? All right Un poco más de pociones Yep, yep, yep Thank you Por las Ventas Mira cómo coño Regreso Donde tengo que ir yo Veamos ¿Cómo llego hasta allá? Supongo que Seguir por aquí Y subir Por acá Eso parece ser Mira acá Por aquí no viene ¿Verdad? Ok, no Estamos bien Gente La verdad es que La verdad es que No creo que La vida de Iris Sea como Tan Oh, esto es una Mazmorra Ay, ay, ay Bueno, esto es bueno Así puedo conseguir Otra arma Supongo Lo que voy a Oh, Dios, 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 Dios Vengan aquí, chiquillos Espérense Vamos a cambiar El equipo aquí Porque a veces Me confundo Y me pongo a usar Turbium Me pongo a usar El arma Esta Y vamos Podría subirme La vitalidad 2, 24 Vamos a ver Ok, esta es la que Más vitalidad Me da Veamos Vamos a probar La prueba aquí Está bien oscuro Esto aquí Ah, estaba El monstruo Que estaba Por aquí Oh Oh, interesante Ok Ok No estuvo tan mal Ir se te está curando Solo O sola Mejor dicho Eso es bueno Déjame chequear Algo aquí Vamos a seguir Para adelante Parece que la lanza Está súper buena Aquí O sea Draculea Bien Aunque supuestamente Dice que Es más débil Al Curbium Yo creo que esto Sería mejor Vamos a probar Bien Me dio un arma Me dio un arma Verde, 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 verde Verde Muchacha Que eso parece Que le sirve Gladio 3, 45 Toma Gladio Toma Toma Aquí veo Cosas Medio Volando Esto parece Que hay mucho Envenenamiento Aquí Si he notado Mucho Que Con Los bichos Que vuelan Son bien Débiles A la lanza A Draculea Oh Nice Ok Ya Un momento Para eso Ignis Vamos a seguir Yo creo Aquí se me quedó Uno No Si Siempre me pasa Eso Yo creo Que voy a dejar El poder Ese Para el final Aunque puede ser Que cuando llegue Al final Lo vuelva A tener Me parece No se sabe Lo que es Me están envenenando Al parecer No es Veneno Ah Mira La Iri Me está curando Se está enfocando Nada más En mí La cámara Es un asco Aquí Estoy cansado Estoy cansado Dios Que asco De cámara Ya noto Que pasa Mucho Oh Hay otro Todavía Yo pensaba Que esta Estaba muerta Ya Damn Jesus Christ Por lo menos Están soltando Bastante Ítems Ay Que me dio Ahora Péndulo 80 De ¿Qué? Aumenta El espíritu Del portador Yeah Right No quiero Nada De eso Por lo menos Esta mazmorra Es como Bien Directa Por así Por así Decísla Siempre Me olvido Que puedo Esquival Iris Me arrepentí De todo Lo que he Dicho De ti Puedes Ayudar Bastante Damn Este va a ser Otra receta Como está dando Experiencia Está dando Mucha experiencia Todo esto Aquí No me digan Que esto Es un Campamento Aquí Estás como Preparándome Psicológicamente Para lo que se Viene ¿No? Primera vez Que veo Una Una Miente Está para Acampar En una Mazmorra Es como Yo Prepárate Prepárate Para que Vienes No tienes Ideas Ok Hace poco Me hice Comida Pero déjame Ver si la Comida Que Inix Tiene Ahora Es mejor Oh no Tengo los Ingredientes Pero si Es bastante Buena Porque evita Osea Tiene Resistencia Evita la Mayoría De los Estados Alterados Lo cual Me vendría Perfecto Por lo que Haya Visto Aquí Pero Supongo Que me Puedo Hacer Esto Otra Vez Vamos A Hacer Esta Es la Que Más Defensa Me Da No Shit Debía Haber Revisado Si Había Otra Que Me Daba Resistencia La verdad Que De comida Este Es el Mejor Juego Que Viste Mira Se Ve Como Hasta Se Quema La Grasa Y Todo Esto Estos Llegaron A 30 Inix Casi Sube De Nivel Otra V Vamos A Seguir Tío Tiempo Tiempo Para Descansar Ahora No sé Si Yo creo Que era Para Arriba Supongo Que Al dormir Se Resetió Todo Esto Aquí Esto Es Diferente Cuidado Cuidado Gente Todo Parece Estar Congelado Oye ¿Me puedo Enfocar En Uno Inglés Inglés Instructions Ok, vamos a hacer ¿Qué? Se puso en guardia, tío ¡Arty, arty! ¡Oh, Dios mío! Hay otro Yo creo que... Yo creo que la cosa esa que tengo en la cabeza Lo que hace es que me descontrola Sí, estoy corriendo Sin sentido aquí Ok, tengo que ponerme más cosas aquí Cura, ok Ráfaga, ok, cura a la izquierda Vamos, vamos, eso Acabemos de joder ¿De dónde hay que ir ahora? Supongo que por allá Vamos a ir por acá Vamos a recoger esto primero Muchas cosas, muchas cosas Debería hacer más magia Corrativa No sé si eso me haga... O sea, si me deje... Vamos a hacer la hora Vaya a ser que después no me deje Ok, esto está lleno ¡Oh, Dios mío! Por un momento pensé que no me iba a dejar Ok, vamos a hacer aquí De rayos Vamos a hacer de daño Una superpotente, supongo Tres veces seguidas Un elixir Tres veces seguidas Vamos a hacer este Eh, puedo hacer tres Shit Un rayo que libera descarga Quiero algo que lo haga como tres o dos veces seguidas Pimienta dulce Pero que a la vez no me gaste Lo poco que tengo ¿Entendéis? Tres veces seguidas Ok, de estas tengo Diez Alright Conjurar Ahora vamos a equipar esto Aquí Y vamos a hacer Una curativa Y la verdad que no entiendo muy bien esto Del poder Pero Ok Para que funcione Vamos a hacer Vamos a hacer Nivel 50 Y vamos a equiparlo Aquí Super Vamos a seguir Estoy dando la vuelta La sorpresa Aquí hay un caminito Por parecer Yo creo que está para arriba De vivo Vamos pa'lante Vamos pa'lante Definitivamente Es la Mazmorra Oh my god Ok Ok Vamos a prepararnos mentalmente Esto va a ser Intenso Un desastre Posiblemente También Para lo menos Tengo el coro Vale All right Dale, dale, dale Dale Dale, dale Dale Oh, shit. Oh, shit. Todo el mundo está en agonía. Damn. Ignis, reconcidia. Bien. Acabemos, acabemos. Oh, shit. Pronto, pronto. Ok, pero ya está muerto ya. Yeah, motherfuckers. Este no ha soltado nada que me pueda llevar. ¿Esto qué cosa es? Un mojón. Sí, muchachos, sí. Yo creo que fue fácil, nada más porque le pude bajar bastante con el coro. Es más que lo guardé. Yo pensé que iba a estar mucho más dejo. ¿Qué dijo Ignis? Ok. Pensé que había dicho, deberías de ver esto. Este es el momento que viene. Dijimos, esto es... Otra arma más. No deja de ser cool eso. El efecto ese que hace. Ok. Autista. Va a hacer una llamada cuando salga aquí. Siempre hace una llamada cuando salga una mazmorra. Por favor, dime que me da la opción de salir de aquí rápido. Oh, God. No me da la opción de salirme de aquí, ¿verdad? Déjame ver el mapa. Vamos a ver lo que me dio. Equipo... Podrían usarlas, supongo. Autista. Cetro de rey llamado el Devoto. Por su estrecha relación con los oráculos y por establecer la liturgia Siderea en Eos. Comete contra los rivales con su ojo. A ver, vamos a probarla. Dios, me va a hacer salir de aquí por donde vienes, en serio. No queda de otra. Pero bueno, aquí la voy a dejar. Espero que le haya gustado esta mazmorra. La verdad que no sabía que iba a ser una mazmorra. Pensé que iba a ser una misión de irle a matar a un monstruo ya. Pero ya ven. Como siempre, si les gusta me pueden dejar un like. Si no, pues nada. Y nos vemos en la siguiente parte. Bye.